La Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia ha acogido una eucaristía presida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, con motivo de la festividad de los santos inocentes. En su homilia el prelado ha señalado que estamos haciendo de esta humanidad un campo de concentración, un campo de exterminio y ha afirmado que la vida es lo más sagrado que existe y nadie puede cuestionarla ni decidir sobre ella. Queridos hermanos, cuando a Dios se le retira, las tinieblas ocupan todo y las tinieblas obnubilan nuestra vida, nuestra existencia y somos capaces de hacer las barbaridades más grandes que puedan existir, quitar la vida a un niño no nacido, a un niño que viene a este mundo y tomar la decisión nosotros mismos, queridos hermanos y hermanas, qué tragedia más terrible, la de esta historia. Cuántos campos de concentración estamos haciendo nosotros en este momento de la historia que estamos viviendo. El arzobispo también ha destacado que cuando se retira a Dios de nuestras vidas somos capaces de hacer auténticas barbaridades como quitar la vida a un niño no nacido y ha insistido en que eliminar la vida es eliminar a Dios que es su único autor. Tras la ceremonia a iniciativa de la Asociación de Jóvenes Pro Vida de Valencia organizada dentro del tercer encuentro por la vida, se ha leído un manifiesto por la vida en la Plaza de la Virgen y los participantes han cantado villancicos populares con un coro espontáneo que se ha formado con todos los niños que han asistido. Igualmente los Jóvenes Pro Vida han organizado otras actividades para los niños como globoflexia y pintura de caras con el fin de crear un ambiente navideño familiar. Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.